Puse el Spiribox, dime Dime ¿Quién eres? ¿Hay alguna mujer aquí? Dos Dos, 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 tres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quieres que me vaya de aquí? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que salgamos de aquí? ¿Quién bajó de aquí? Hay una huella ¿Dónde? Creo que Emma Creo que Emma ¿Dónde? ¿Aquí? No, pero ahí no puede Hay una huella ¿Estás hacia abajo? Bien marcada, está marcando más ¿Estás hacia abajo? No, está marcando más ¿Dónde estás? Mueve una rama Mueve algo Que salga Que salga No nos quieren aquí Sal Sale, ma Sal No te haces algo Ahí, güey ¿Y me parezca? ¿Qué? Estoy de la voz del niño Sí ¿Quieres que nos vayamos de aquí? Ave María, gracia plena Dominus tecum No me parezca, güey No te estamos viendo No hay nada Nada más ahí Digo que estaba la huella ¿Quién eres? En nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo ¿Cómo te llamas? ¿Qué necesitas? Aquí andas penando Sí 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 El que responde es la voz de un hombre Déjala hablar Mujer, ¿qué necesitas? Te podemos ayudar Tú no hables Es un hombre de acá No me deja hablar No Cabe en rege niveladora no quiere que nos vayamos y ahora vamos de este lado vamos a este lugar estás aquí estás aquí puedes agarrar fuerza puedes comunicarte conmigo hombre o mujer comunícate conmigo sube 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 pero tu si subies sube a donde que le indicó sube 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 Y... Y... ¿Y ahora te puedes conectar? No. No, aquí se mueve el señor. ¿Alcohol? No. Mira el agua. Ahí está el círculo. A ver. Pero eso no tiene círculo. No. Ahí está el círculo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está el círculo. Ahí está abajo de la hoja. Abraza. No, no grita. Ahí está. Creo que ya está. Sí. Sí, ya. Se oye un paso. Se oye un paso. Pero por ahí es esa cosa. Hay que hacer el robo. Hay que hacer el robo. Más adelante. Sí. Allá viene un... Ahí está. Exactamente. Viste acá la que dijo sube. Ajá. Vamos a entrar allá arriba. Yo siento que ya no cortamos la transmisión. Ajá. ¿Y ese camino? Sí, ahí. Siente que iba allá arriba. No. No. Llegas a parcelas nada más. Ajá. Ya no hay salida. Ajá. Tiene agua bonita. Tiene agua bonita. A ver que se sienta mal. Nadie. Todos bien. Nomás los doblaron allá. No teníamos. Como asco. ¿Ya te sientas mejor? Tengo asco. Ajá. Yo también tengo asco. Sí, lo dobló. Es lo mismo que te estás pensando y bien buscando, ¿no? No. Y como tengo gripe, la misma firma también hace. Pues sí, pero si le duele el estómago es que la dobló. La dobló. No. No me duele. No me duele el asco. Ah, ¿sí? La misma energía. Ah, la misma energía. Que rondan aquí, te hacen que te bajen. Ajá. Pues bueno, pues ya no queda otra más que irnos para el pueblo. Ya se ve que está pesado aquí. La verdad, si pasa uno solo, te come. Sí. Sí. Te come, ¿eh? Te come. Exactamente, te come. Sí. Y los pasos que se oyen son de seres elementales. o te van a empezar a aventar algo y van contigo caminando atrás de ti te pueden perder también te pueden perder oye la risa no tiene caso para allá atrás porque no traemos señal ok chavos vamos a ir a otro lado vamos al puente principal sale ahorita nos vemos hoy te nos vemos chicos